El mejor fooddraft posible es un 187 porque lo he visto A poca gente pero se lo he visto Así que hoy vamos a ir a por él y lo voy a conseguir Porque ya sabéis que yo lo que digo lo consigo Y sobre todo si hablamos de fooddraft Si es de pago opening, pues ya como que no Porque tengo mala suerte Pero en el fooddraft, los fooddrafts son los míos Así que vamos a empezar Primer fooddraft y 187 Ese es mi destino Vamos a pillar la 342 Yo creo que esta es la mejor para hacer cosas potentes Ronaldo, Messi, ya pero ya Uh, me ha salvado Venga va, delantero, centro, Suárez Ya, 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 ya lo quiero Uh, Cavani El Cavani no me da química pero bueno Como es if y 86 de media pues me da valoración Que lo necesitaré No, Ronaldo Aquí vamos a pillar a Nolito No sé, por pillar algo, venga va Sé que esto no es FIFA 16 y no salen tots ni totis Pero, pero, Nari Pero por eso es 187 lo máximo A lo mejor se puede hacer algo más Pero yo no se lo he visto a nadie Eh, trashorra Este draft Hemos empezado bien con Messi Pero ahora se está torciendo un poco Iniesta Nah Que no decaiga, que no decaiga, que no Caray Me gusta Pero por qué me sale esto Quiero Sergio Ramos Quiero a Piqué Quiero a tu prima en bragas de... Una vez, Matías No tiene mucha media pero me va a dar química por cojones Venga, necesito química y media Necesito todo en este draft Porque no me están saliendo las cosas como Navas Como yo quiero 84 de valoración Estamos a 3 del 87 Pero la química no la miréis, por favor No la miréis Venga, central potente de la Santander, por favor Mangala No es potentísimo Pero me sirve Porque me va a dar mucha química ahí con Caray Y con Matías Esto sí Esto sí me gusta 83 de química Ya mejoramos eso Y ahora un Iniesta O un Luka Modric O un Juanfranc Lo pongo de MC de mientras Yo qué sé Me da más química que ese Vamos allá Por favor, Iniesta o Modric Es importante Es very important Entonces sí Tiene media No es Iniesta, no es Modric Pero Me da 91 Tenemos que mejorar la valoración necesaria Necesito a Neymar Necesito a Ronaldo Necesito Platas No necesito Venga, dame a Cristiano Ronaldo Ea Sports No seas a Un if No No Y no Venga, va, por favor O Suárez Eh, Suárez No, no Pero, ¿por qué? ¿Por qué me das esto, Ea Sports? Quiero A Ronaldo Nani Ronaldo barato Lo pongo por Nolito Y ya tengo 95 Pero la valoración De 82 a 87 Pues hay bastante Hay bastante Y con esto No lo podemos mejorar Pero a mí que es de foodtrap Como que no Uy, uy, uy Aquí Huele un Ronaldo Huele un Ronaldo Huele un Bale Está bien Está bien Está perfecto Vamos a meter a Bale Y ¿Y dónde lo meto? Aquí Tengo 100 de química Pero 83 de valoración solamente ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Ahora sí Ronaldo 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 El bicho El bicho El bicho El bicho No está El bicho se fue Eh, que ha pasado aquí Robert 184 Vamos a ver No está mal el putra Tengo a Bale Tengo a Messi Pero no Me faltan cosas Vamos a por otro Vamos allá Messi Ronaldo Quiero Messi o Ronaldo Bueno Es 90 de media Tampoco nos vamos a quejar Joder Robert Mira Iniesta Mira Modric Míralo Parejo Vale A ver Estamos sacando cosas buenas Pero no las potentes Si hemos venido a por las potentes Me cago en tu frente Nada de la Santander Eh, yo necesito un 187 No sé cómo lo ves Oh No, Gómez ¿Por qué sales ahora? Lo siento, tío Tengo que pillar a De Bruyne 89 De media Carajo No puedo dejarlo escapar Ronaldo 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 Neymar Vámonos Vámonos Sí, señor No es Ronaldo Pero bueno Tampoco me quejo Solo falta que ahora me toque Luis Suárez Luis Suárez Uy, Diego Costa Ay, mi madre Diego Costa Me está gustando este putra Eh, me está Me está ¿Para qué digo nada? ¿Para qué digo nada? Ramos 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 ¿Por qué? Yo he visto No, no le he visto a nadie un Ramos, tío En el putra ¿Por qué no? ¿A mí? Pues, ¿por qué no? Pues, porque te vamos a dar a Marcelo O a Alba O Felipe Luis Este putra Me huele mucho más bien Que el otro, eh Te lo digo yo Que es ¿Se acander? ¡Ole, Alves! ¡Ole! Nos quedan los suplentes Y tenemos 86 de valoración Esto ya está hecho Bueno, no, no está hecho Pero Un Ramos ¿Tú sabes lo bien que iría un Ramos aquí? Es que qué pesado soy con Ramos Pero es que es O Piqué También, no ¿Por qué me das esto? ¿Qué te he hecho yo Para que no me des a Ronaldo? ¿Qué? ¿Qué he hecho yo? ¡Hazard! Lo siento, Hazard Busquets 87 de media Es una media Menos que Hazard Pero es que es de la Santander Y lo tengo que coger por cojones Lo metemos por este Que no pinta nada aquí Y ya tenemos 85 de química Ha bajado la valoración Lo sé No te preocupes No pasa nada Ronaldo, tío Ronaldo, tío Ronaldo Lo quedaría porque me toca Vamos a pillar a Nolito Que tiene más media Pero esto no me gusta Sin Ronaldo Sin Suárez Es que Suárez Suárez No, 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 no Esto no Tres sobres 85 de valoración 85 de química Falta química Falta química Falta mucha química Platas no Platas no Higüeputa Platas no quería Me da igual ¿Qué necesito? ¡Oh! ¡Oh! ¡Marcelo, no! ¡Oh! ¡Messi! ¡Vámonos! Sí, señor Sí, sí Messi 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 Pero ¿dónde meto yo a Messi? Pues aquí no Aquí tampoco No lo meto ¿Dónde lo meto? Lo meto por Bale Pero es que Bale Necesito un MC ahí potente de la Santander Porque The Green está bien para la media Pero da tolcante Ahí no pega ni con cola Así que Iniesta Iniesta vendría de lujo ¡Iniesta! Vamos a ver 85 de valoración 84 de química Voy a pillar el entrenador Y voy a modificar esto A ver si puedo llegar a algún sitio Señoras y señores Lo tenemos Ahora lo vas a ver Tenemos 100 de química Y tenemos de valoración 80 Y 7 No 86 Yo lo he probado Os lo digo en serio Llevo aquí 20 minutos Y esto es lo mejor que puedo hacer O sea No puedo meter ni a ese de Green Ni a ese Costa Porque me quitan química He tenido que poner a Bale De lateral derecho Así que imagínate Y he tenido que meter a Aspas Y al Suárez Pues porque me den química Si no Pues no Pues no